¡Ey perros! ¡Ay que miedo! ¡Susy! 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 ¡Salga a la cancha! ¡Susy! ¡Susy! ¡Es una cometa! ¡Eso no es una cometa! ¡Ay marica! ¡Ya en el cielo! ¡Eso no es una cometa! ¡Está bajando! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Viene por ustedes Susana! ¡Ey güey! ¡No! ¿Y eso es por donde Pedro? ¡Vale esta! ¡Pero se metió! ¡Se bajó! ¡Ay! ¡Ya se metió! ¡Ya! ¿Qué es eso?